Mundo Dragon Ball presenta mala calidad en estos últimos capítulos de la saga de Freezer de Dragon Ball Super, el cual fue de mucha alegría para millones de fans de todo el mundo pero sin embargo esta serie ha dado que hablar mucho hace unos cuantos meses por mala calidad y como canal de Dragon Ball, quisimos hacer este vídeo dejando la polémica que está surgiendo como crítica en Japón ya 5 meses que habían pasado muchos olvidaron la mala animación, pero este caso se vuelve a repetir y tal como se puede ver en estos dos últimos capítulos de Dragon Ball Super, en el vídeo podrás observar algunas partes del capítulo en el cual se puede apreciar que Akira Toriyama lleva muy preciso cada capítulo, entonces al hacer todo rápido habrán muchos o pequeños detalles pero desde que han surgido pequeños fans que todo lo quieren en excelente calidad, es la razón por las que las críticas llegan a un nivel máximo, pero a pesar que estamos acostumbrados a ver batallas muy épicas, este caso baja la audiencia por el punto crítico, se esperó más también por la censura, pero esperamos que Akira Toriyama, deje sin palabras a los que critican esta serie, ya que los que amamos Dragon Ball, esperamos siempre lo mejor al máximo nivel, lo bueno que para los que ya habíamos visto la película todo termina y comienza la aparición de Champa y el torneo de artes marciales entre los universos 6 y 7, en el cual veremos nuevos personajes dentro de Dragon Ball Super, antes de terminar con el vídeo quiero decirte como fans de Dragon Ball, que apoyes en las buenas y malas si eres fiel, comparte el vídeo para que más hay ayerines lo puedan ver, y no olvides que puedes ver el capítulo 27, de Dragon Ball Super en nuestra página de Facebook, abajo te dejo el link para que no te lo pierdas, hasta la vista amigos. Saludos para, Sebastián Soto, Kirvividle, Nichi Maloken, Martín Ortega, David Araya, Brillán Celaya, Luis Lil Baltierra, Beatriz Landa, ¡Suscríbete al canal!